Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de todo un poco con sol y hoy les traigo un vídeo acerca de cómo es que yo lavo mis mascarillas reusables, o sea, las mascarillas de tela. Así que acompáñenme en este vídeo. Bueno chicos, yo aquí tengo estas mascarillas, son una, dos, tres, cuatro y cinco mascarillas, son las que vamos a estar lavando. Y aquí tengo este recipiente pues de vidrio, pero puede ser cualquier recipiente, incluso le pueden poner un tapón aquí y que se llene, pero yo en este caso sí lo voy a hacer para mostrarles. Le vamos a echar agua caliente, se llena rápido, ¿ok? No se preocupen. Así es chicos, este, yo la verdad pues trato de lavarlas por lo menos dos veces a la semana, no sé ustedes cómo las laven, pero yo así lo hago. Bueno, es suficiente. Bueno, yo lo que tengo aquí y lo que vamos a estar utilizando es el vinagre blanco, bicarbonato de sodio y su jabón que ustedes tengan, el de uso, ¿verdad? Yo uso en este caso type, así que es lo que voy a estar usando y voy a usar el bicarbonato y el vinagre para desinfectar. Así que comencemos. Le vamos a estar echando por lo menos, más o menos al tanteo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, un poquito más. Y le vamos a estar echando un chorrito de vinagre blanco. Como ven hace ese efecto es normal, no pasa nada. Y también le vamos a estar echando nuestro detergente que utilizamos para la ropa, no importa la marca, ¿verdad? Déjenme me gusta echarle así, que no se desperdicie nada. El jabón es lo que ustedes gusten, yo en este caso type hace demasiada espuma y la verdad es que es, pienso que lo que le eché es suficiente, pero si ustedes le quieren echar más adelante, pues también depende de las mascarillas que vayan a lavar, ¿verdad? Y aquí tenemos todas estas mascarillas, así que vamos a estarlas metiendo. Ahí así. Las vamos a meter. Son cinco mascarillas. Casi todas son negras, es que me gusta mucho el negro. Ok. Y ahí las vamos a estar remojando por unos cinco minutitos y luego las tallamos, ¿ok? Bueno chicos, aquí ya pasaron los cinco minutos, ahora vamos a pasar a tallar, ¿ok? Tallar nuestras mascarillas. Así que vamos a comenzar por esta de una cara de gatito, una boquita de gatito. Las vamos a tallar. Miren chicos, tenían maquillaje y rápido se les cayó, porque el vinagre rápido tumba las manchas. Entonces lo que vamos a hacer es tallarlas bien, bien talladitas. Como ven, aquí salió el agua bien sucia, bien sucia porque pues las mascarillas tenían maquillaje y todo. Y miren ahorita, bien limpias. Como esta que tiene blanco, que limpiecita quedó, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que aquí están, todavía tienen jabón o las enjuagado. Vamos a tirar este. Lo vamos a tirar. Y ahora le vamos a poner agua. Agua limpia. Ok, lo siguiente es que aquí ya tenemos nuestra agua limpia y le vamos a echar otro chorrito de vinagre. El vinagre lo estamos usando como cloro, ¿ok? Pero como mis mascarillas son negras, pues tengo que utilizar el vinagre, ¿verdad? Si tuviera que usar el cloro, pues si fueran blancas, ¿verdad? Pero yo no las quiero echar a perder. Así que las vamos a dejar aquí remojando. Y no se preocupen, el olor a vinagre se le va a las mascarillas. También lo que pueden hacer es, después de aquí, volverlas a enjuagar y echarles un chorrito de downy. Ok, las vamos a enjuagar, bien enjuagaditas, bien, bien, bien enjuagaditas. Y bueno, chicos, yo aquí ya enjuagué mis mascarillas. Quedaron súper limpias, la verdad. Y ahora acompáñenme. Vamos a secarlas aquí al sol. Ok. Y es todo, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.